¿Qué vas a hacer si siempre fue? Si bien aún no había sido Nos perdimos en el olvido, de las noches del fracaso De las copas y a los bares, de las manos a los abrazos De la risa a las canciones y el principio de un camino Abrazado a la deriva, se te va a pasar la vida Que vacía queda el alma sin mañanas, con abrazos Otra vuelta en la ignorancia y el olvido del fracaso Sin pensar que siempre hay alguien que te banca el barandazo Que nunca va a haber caída, siempre al fondo está el ocaso Que vas a cruzar la exacta sensación de encontronazos Pero que a la otra mañana, te llenas de ese vacío De saber que ya no estás, que el que se pierde va a perder El que se pierde va a perder El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va Se pone terco el corazón El que se pierde va, pasan los años y persunte El que se pierde va, el que se pierde va Vos buscabas un abrigo justo en medio del infierno Y encontraste varios golpes casi nunca en buen momento Una musa vaqueteada que no inspira ni a un enfermo Con posieras ajustadas y un concepto muy moderno Que aferrándose a tu espalda te tatuaba con los dedos Emociones regaladas que caían desde el cielo Bien podían ser robadas de otro corazón enfermo Que a su vez era distinto por vivir para su dueño El que se pierde va perdido El que se pierde va, el que se pierde va El que se pierde va Se pone perco el corazón El que se pierde va, el que se pierde va Pasan los años y percibo El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va, lo más profundo de nada El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va perdido El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va, se pone terco al corazón El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va Pasan los años y percibo El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va Lo más profundo del amor El que se pierde va, el que se pierde va, el que se pierde va Gracias por ver el video.